No he hecho nada de Valencia, tío 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 Mariano Mariano y después de Liga ha hecho un penalti, tío Gol de Mariano y después de Liga ha hecho un penalti ¿Quién es este, tío, que le pagamos un millón de cláusulas? Cópete a tu casa, tío, a verlo Las preguntas comenzarán enseguida Gracias por su paciencia Voy a cambiar cosas Voy a cambiar el empleado aquí de entrada Y diréis, ¿a qué viene esto ahora? Pues no sé, le voy a cambiar el pelo, tío Lo voy a cambiar el pelo Tío, lo voy a cambiar el pelo Yo lo tengo ahora un poco más largo, pero bueno Mira, algo así Mira, esto sí podría ser un poco más grande Os estaréis preguntando qué estoy haciendo Intento relajarme Intento relajarme, ¿no? Porque, claro, venimos de... De que el Barça no se mide de aquella manera, ¿no? De una eliminatoria donde... De no ser portero de Stegen, pues habríamos pasado nosotros De eso pasamos a un partido de Liga contra el Barça Donde de no haber sido portero de Stegen Habíamos ganado nosotros Y llegamos al partido contra la Valencia En que estamos siendo clarísimamente superiores Llega la Valencia una vez Marca Mariano Y de repente la siguiente jugada Va a ir a hacer un penalti de Liga Y me gana la Valencia Pues si os preguntáis qué es lo que hago Intento relajarme Intento relajarme Creo que voy a cambiar el sistema de juego Vamos a jugar... Vamos a cambiar cosas Vamos a cambiar cosas Vamos a cambiar cosas Cambio Vamos a llamarlo cambio Vamos a llamarlo cambio Vamos a cambiar cosas Os preguntáis qué vamos a cambiar Vamos a jugar con el 4-2-2-2 Es una formación que hemos utilizado varias veces este año Y que... Pues ha funcionado bien En este partido contra la Valencia La hemos cambiado Lo hemos hecho durante el partido Y... Sería que no ha ido mal No estaba mucho tiempo esa formación Pero diría que no ha ido mal Dentro de lo que cabe Voy a dar entrada Pues no sé si a Rodrigo No sé si a Rodrigo o a Kubo Voy a dar entrada a Kubo Kubo, Casemiro, Valverde Incluso... Y Valverde aquí, ¿qué tal? Y Valverde aquí Y Camavinga dando estabilidad También es otra opción También es otra opción Vamos a probar esta opción Laterales Laterales, ataque equilibrado Sí, claro, ataque equilibrado Sí, claro, por supuesto Casemiro Casemiro que tenga libertad Camavinga Que mantenga atrás Valverde Apoya defensivamente Pero entra a rematar Y ten libertad de movimientos Absoluta Odega, libertad de movimientos Absoluta Espera el rechace Alan Te quedas en el centro Te quedas en el centro como... Como referencia Quédate como referencia Que se quede Alan Como referencia O incluso... Bueno, mira, ataque mixto Que se quede con ataque mixto Y Mbappé que abra la banda Sí que se desmarque Mbappé que sí que se desmarque Constantemente Mira, ataque equilibrado Mbappé, ataque equilibrado Alan que no se mueva del centro Pero... Mbappé, ataque equilibrado No sé Vamos a probar esto No sé a qué nos va a llevar esto Pero... Pero... Voy a probar con esto Voy a probar con esto Contra un Sevilla Que es séptimo clasificado Que es otro de los grandes equipos de la liga Y vamos a ver Antes de entrar Vemos que ya han jugado Barça y Atlético El Barça gana El Atlético Empata Si ganásemos los dos partidos de menos Estaríamos con 82 puntos Seguiríamos con uno menos que el Barça Es decir No nos podemos permitir fallar Al Barça le quedan tres partidos Al Barça le quedan tres partidos Sevilla-Real Madrid No nos podemos... No hay que venirse abajo, tío No hay que venirse abajo Hay que... Es muy difícil Es muy difícil Pero hay que intentarlo Hay que intentarlo Y con el cambio de formación Lo vamos a intentar El Sevilla que sale con Baclitz Pérez, Ginter, Denón, Kerizak Jamadun, Engolans, Lager En el medio Campos, Wegor Eilisi arriba No sé quiénes son la mitad de los poderes que juegan Este partido del Sevilla Eh... Hay que intentarlo Hay que intentarlo Hay que intentarlo Hay que intentarlo Y sobre todo Apunte para la quinta temporada Ni un partido de simulación rápida Es un apunte que hay que hacer, eh Apuntamos, ¿vale? Para la quinta temporada Cero partidos En simulación rápida Sevilla Real Madrid NP Juan Y después de la derrota Contra Valencia Pues con... Eh... Un 75-80% De la liga en juego En este partido Vamos Es que No ganar este partido Implica No ser campeón del liga Si perdemos Si no ganamos Perdemos cualquier opción De ser campeones Parece que se la llevaba Camaminga No, no se la ha llevado Ahora sí recupera del liga Y sale Casemiro Con Odega Balón para Tren Tren Atrás con Rafael Barán Deli Bando para Casemiro Abre para Tren De la vez Andrano Me manda a derecha El inglés A ver qué hace Te equivocan El pase Tren ¿Qué haces, tío? Deja de fallarme Pasas de mierda De verdad, tío Lo de hoy Me está pareciendo De una impotencia total De decir, tío Es que yo no puedo Sacar más de este equipo Me está dando La misma sensación De impotencia Que tuve en Football Manager Y que me llevó A dejar el equipo No creo que aquí Que deje el Madrid Pero es que este Tiene la misma sensación De impotencia De Oye, tío Es que yo no puedo hacer más Si los jugadores no ganan Pues eso Porque el juego no quiere O yo que sé O yo que sé Porque es que yo no he cambiado Las tácticas Es que estamos jugando Exactamente igual Que cuando hemos ganado mucho Porque hemos ganado mucho Ahora, encontré Dentro del área Puedo en el centro Segundo palo Mbappé Vamos Joder, tío Vamos Minuto 38 de partido Ganando el Sevilla Por 0-1 Jalan atrás Con Camavinga Balón para Mbappé Jalan ahora Con Mbappé Mbappé buscaba Odegaard Corta la defensa de Sevilla Como corta la defensa de Sevilla Como corta la de Valencia Como corta la de Barça Como nos cortan De verdad El último pase es que nos lo cortan 8 de cada 10 Nos cortan 8 de cada 10 últimos pases Es increíble Un tiro Es que hemos tirado una vez Es donde Hemos tirado una vez Las cosas son como son Hemos tirado una vez Y hemos marcado el sevillano tirado Algo es algo Vamos a la segunda parte Vamos a ¿Eh? No sé qué hacer No sé qué hacer Valverde No sé qué hacer Valverde ahí Jalan de Sevilla Por favor En defensa No le liemos, tío No le liemos No le liemos Estamos bien cubiertos, eh Estamos bien cubiertos Viene ahí Viene ahí Balón para Courtois Courtois No me regales No, 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 no Tres jugadores del Sevilla Ahí en el mismo sitio No sé si lo estáis viendo Claro, claro, claro ¿Veis qué fácil era dar ese pase? Para Casemiro Casemiro con Valverde Se devuelve a Casemiro 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 más rápido Hijo, más rápido Estás más rápido ahí Bueno, Sevilla Minuto 63 Ganando el Pizjuán Partido que nos deja vivos En la lucha por la liga Mbappé Mbappé A Haaland Se veía con Valverde Tocando para Camavinga Balón atrasar Elix tocando para Camavinga Este con Haaland Haaland con Mbappé Mbappé Centro Gol de Haaland Vale, son dos goles Son dos goles Esto ya cambia completamente Esto ya cambia completamente Vale Vamos a probar ahora con Valverde Como medio centro defensivo Metiendo a Rodrigo Goez Y es que tampoco quiero cambiar mucho más Voy a quitar a Alexander Anon Porque Alexander Anon Está haciendo unos partidos Y unas cosas Que a mí no No me cuadran demasiado Y después de así El último cambio Vamos a sacar a Kubo En lugar de Martin Odegaard Ahora en lugar de tener Un jugador como Valverde Que es centrocampista Vamos a tener un extremo Como Rodrigo En esa posición De media punta izquierda Vamos a ver que tal funciona eso Con Rodrigo en vez de Valverde Y con Valverde más atrasado Que de hecho Déjame un segundo En las instrucciones Podría poner que Valverde Ataque equilibrado Y Casemiro Que se quedó atrás Vale Falta Mbappé ¿Qué hacen pegándonos ahí? Este no es el Sevilla La verdad que no lo parece Lleva una plantilla bastante rara A mí me da igual que sea el Sevilla o no A mí me importa sumar tres puntos Eso es lo que a mí me importa Balón de Varane Al espacio para Kubo Kubo que se va a sacar el centro Se equivoca a Kubo Se precipita Vale Parece que este partido No lo vamos a llevar Después de perder contra Valencia Quedaban cinco partidos Tenemos que ganar los cinco Y no dependemos de nosotros mismos Y empezar ganando contra Sevilla Es un buen paso Pero queda mucho Queda muchísimo Va a ser córner para Sevilla Lo va a poner Ocampos Despeja A Semiro Y esto Y esto Y esto Se va a acabar Y esto Se va a acabar Con cero a dos Un Sevilla que no ha llegado a tirar En todo el partido Cambio de formación Creo que Bien Creo que bien Nada espectacular Pero bien Nada espectacular Pero bien Nos colocamos a cuatro del Barça A dos del Atlético de Madrid Teniendo un partido menos Partido que recuperaremos Ahí contra el Huesca Antes Habrá que enfrentarse al Villarreal Y vamos a ver si antes del partido De Villarreal Ya tenemos noticias De nuestros rivales ¿O no? Tenemos No han jugado aún Ni Barça Ni Atlético de Madrid Voy a venir en el calendario A ver Contra quién juegan Les quedan tres partidos Vamos a ir informándonos De los rivales De nuestros rivales De los partidos Que tienen que disputar todavía Pues el Barça juega en casa Contra el Athletic Club Noveno clasificado Y el Atlético de Madrid Jugará afuera contra el Valencia El Atlético es menos problema Porque Yo con ese partido de menos que tengo Si lo ganase Me lo colocaría por delante Me interesa sobre todo Que pierda puntos al Barça Al Barça quedan tres partidos Atlético de Madrid Es el primero Atlético de Madrid Esporto Y Y levanto Vamos a ser realistas O el Barça O el Barça pierde puntos Contra el Atleti O Se acabó O el Barça pierde puntos Contra el Atleti Club O aquí Queridos amigos Hay poco que hacer Muy bien Sería Sí Sería una fe total Perder por un punto La liga Necesitamos el factor emoción A favor Pues Pues sí La verdad que Que sí Vamos a enfrentarnos ahora Al Villarreal Vale Os voy a poner Los resultados De la anterior predicción Y Voy a poneros ahora Otra predicción Para este partido Contra Villarreal No voy a poneros Predicción En todos los partidos Que quedan Pero bueno Villarreal Creo que es un gran rival Y que Y que merece una predicción Este Este partido Vamos a ver Creo que voy a Retrasar la posición De Valverde Y voy a poner a Rodrigo Y aquí a Valverde Lo voy a poner De Volante Así tiene Así tiene mejor valoración Voy a poner Remates y rechaces Y le voy a dar Que conserve Que conserve La posición mejor Sí Y después Casamira Que se queda atrás Rodrigo Vale Rodrigo vendrá a rematar Y ya está Pues Real Madrid Villarreal Chicos La liga Está en juego Necesitamos un pinchazo Del Barça Que juega En el día de mañana Pero si no ganamos nosotros De nada sirve El pinchazo del Barça El Barça tío Con un empate Del Barça Con un empate Del Barça En las tres últimas jornadas Si hacemos pleno Ganaríamos nosotros La liga Te pones a pensar Un punto de distancia Tío Un punto de distancia Es Que hubiese entrado Una de las ocasiones Que hemos tenido En el Clásico de Liga Un gol de distancia Es Que no me hubiese marcado Mariano Y me hubiese marcado De penalti Valencia Un gol de distancia Es Un punto de distancia Perdón Es Nada No he perdido Contra el Merida En simulación rápida Eso es un punto de distancia Si perdemos esta liga Primera jugada De Villarreal Posesión larguísima Nadie ha sido capaz De quitarla Y gol de Manu Trigueros Vamos Vamos Gol de Haaland Tío Buena jugada ahí Con el MAP Vamos tío Hay que remontar esto Joder Rodrigo Valverde Luego Rodrigo Para Valverde Balón de Haaland Haaland Vamos a ver Haaland Que hace Perderla Perderla Es lo que hace Recuperado De carajo Ojo ahí Haaland ahora Haaland No pierdo más balones Hijo Vamos a ver Con que se miro Se miro tío Que se miro De adelante Tío Esas veces Que se queda Con el balón Parado Esperando Siempre la pierde Siempre la pierde No recupera Vendiz Sigue el Villarreal Vale Recupera ahora Valverde Ojo Valverde Abriendo para Rodrigo Banda izquierda Rodrigo Rodrigo Dentro de la red Rodrigo Pásala Tira Salgo Corner El remate De Mbappé Que se va Tío El remate De Mbappé Que se va Hay que marcar Un segundo gol Canseviro Balón para Mbappé 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 Kilian Mbappé Vamos Uff Que final estamos viviendo hoy Tío Que final estamos teniendo hoy Que final estamos teniendo hoy Por favor 2 a 1 Remontamos el gol de Manondrigueros Seguimos Vivos Joder Abriendo para Mendy Vamos a ver Mendy Mendy que se la lleva Línea de fondo Centro Atrás Alan que marca el tercero Alan el tercero Vamos tío Uff Joder Que remontada De la primera parte Bien Bien tío Bien Bien Y pita 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 al final Que pasa aquí Un tiro del Villarreal y un gol A nadie le sorprende esto Cuatro tiros Dos oportunidades Porque el de Mbappé creo que ha sido sin ángulo y sin nada Pero se joden tío Para cuando nos marcan a nosotros así 3 a 1 Después de esa remontada El gol de Manondrigueros Si no la liamos Ganaremos el partido del Villarreal Que es uno de los rivales Más difíciles Que nos quedaban En este tramo final Y Y nada Y después de este partido Pues a rezar que el Barça Pierda puntos contra el Athletic Club Porque si no Si no me da a mi que no hay liga Valverde con Casemiro De nuevo fue de Valverde Veniendo para Rodrigo Rodrigo Línea de fondo Va a perder ese balón Y va a recuperar a Villarreal Creo que mejor con Rodrigo Que con Valverde Con Valverde en centro de campo Mejor que con Que con Camavinga Creo que Creo que sí No sé si este cambio Va a ser definitivo Al menos para este final de temporada Ya vamos a dejarlo Pero no sé si va a ser Un cambio definitivo Vamos a Mendy El centro Va a cortar la defensa Esta formación Permite que Rodrigo Se venga a veces adentro Y que Mendy Ha entrado antes Y ha puesto una buena asistencia Para Haaland Y ahora ha entrado otra vez No ha sido tan bueno el centro Pero Pero llega más No llega Llega mejor Mendy Esto va a lo que va a llegar Para Haaland Salvó Pavlenka Y va a ser Kornner Tenemos ahora Vale que Que nadie se lo olvide Tenemos ahora partido de De Liga entre semana Y bueno pues Vamos a ver que tal Ese partido de Liga Que tenemos ahora A ver que tal Ese partido de Liga Que tenemos ahora Pero no va a ser No va a ser fácil Y por eso he cambiado Algunos jugadores Pensando en ese En ese partido En que lleguen descansados Oye Aoyarzabal El tío cuando juega Para la camisa de Real Madrid Se le olvida jugar al fútbol O algo No sé Pero es mejor en España Sigue jugando bien Los misterios De la simulación Ojos a jugada Ojos a jugada Uuuu Lo que salvó Courtois La que ha salvado Courtois Que también te digo Ya era hora Porque Courtois Hoy Yo no le recuerdo No le recuerdo Ninguna parada Milagrosa Mirando esa Que ha sido importante Es que no le recuerdo Ninguna parada Milagrosa a Courtois Y si a Ter Stegen Paradas a Ter Stegen Que Nos han costado A la Champions Y que nos pueden costar La Liga En caso de perderla Por un solo punto Y otro 90 de partido Rafael Varane jugando Con Camavinga Este con Haaland Haaland que la aguanta Valón para Rodrigo Y el disparo que atrapa Pavlenka 3 a 1 Ganamos al Villarreal Y chicos Eh ¿Qué pasará con el Barça? No lo sé No lo sé Pero aquí veis La clasificación Con 35 jornadas Diputadas 83 puntos El Barça 82 Nosotros 61 El Atlético De Madrid Qué difícil Qué difícil esto Qué difícil Esto Tío Qué difícil Qué difícil Voy a avanzar Voy a avanzar Y si el Barça Ha ganado Sinceramente Va a haber poco Que hacer Si el Barça Ha ganado Chicos Creo que Aquí Se ha acabado La liga El Barça Ha ganado Su partido Le quedan Dos Sporting De Gijón Y Levante Intento ser positivo Pero Me da a mí Que Me da a mí Que esto Chicos Se ha acabado Me da a mí Que esto Se ha acabado Que el Barça Es campeón De liga Y a nosotros Nos quedan Dos partidos Lo vamos a encantar Pero Tiene 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 La mitad ¿Qué nos queda a nosotros? Nos quedan Huesca Valladolid Y Real Sociedad La última jornada Al Barça Lo he dicho Sporting de Gijón Como visitantes Y el Levante En Casa La última jornada Necesitamos Un milagro Es así de simple Necesitamos Un milagro Hay que decir Que nosotros En simulación rápida Empatamos Contra el Levante ¿Cuánto falta Para acabar la temporada? Pues a mí Tres partidos Al Barça Dos El Barça Es líder Con un punto más ¿Por qué Líder el Barça? Pues porque Hemos perdido Contra Valencia Que Ha llegado una vez Y ha marcado dos goles Y porque Ter Stegen Ha salvado El Clásico de Liga Como ha salvado El de Champions No Está claro que Garemos la Liga O perdamos De esta temporada Vamos a sacar un aprendizaje El aprendizaje es No hagas simulación rápida El aprendizaje de esta temporada es No hagas simulación rápida Gol de Fede Valverde Y lo que digo El aprendizaje de la temporada es No Hacer Simulación rápida Es el aprendizaje Que Que tenemos Vamos a ver ¿Qué hacemos tío? Porque Esto Se ha puesto feo Ya se vino con Ode Garbalón para Valverde Valverde con Mbappé Gol de Mbappé 0-2 Bueno Al Wesker ahora le podemos meter 20 goles si queremos Pero si no Manezcamos los goles cuando hay que marcarlos El Levante no ha sido la Liga el año pasado a la vida real No recuerdo No recuerdo contra quien ha perdido puntos el Barça Ode Garbalón para Mbappé Salva Andrés Fernández Ese partido Como veis No El partido sin más Estamos ya a 0-2 Y seguramente va a caer alguno más Se ha lesionado Valverde pero no hay falta ni nada Bien, Baran Este partido realmente es un trante Bendigo de Mbappé Gol de Mbappé 0-3 Marca Kylian Mbappé Ahora al descanso puede ser que quite Valverde Porque si tiene una lesión Mejor quitarlo Mejor quitarlo Y ya está Bueno, con este partido Estamos recuperando ese partido de menos que teníamos Ojo Esa jugada Sacó No sé si el portero de los defensas El tiro de Valverde Rechal El córner ahí Remata de Leeds fuera Lo dicho Con este partido recupero el que tenía de menos Nos vamos a poner a uno del Barça A falta de dos partidos cada equipo Bien Mbappé que marca el cuarto gol A tri de Mbappé Lesión menor después son siete meses Por ahí puede andar Por ahí puede andar Se acaba de recuperar mágicamente Valverde Sí, ha tenido una recuperación milagrosa Pues Igual no lo quito Igual no lo quito Si se ha recuperado Para qué Para qué quitarlo Valverde No, está bien Forma física 86 Está bien No voy a quitarlo No voy a quitar a Valverde Siete tiros y siete oportunidades en la primera parte Son cuatro goles los que hemos marcado Qué bien nos habría venido uno de estos goles Es que contra cualquier equipo Bueno, contra cualquier equipo no Porque el Barça me saca un punto Yo tendría que haber sumado dos puntos más que el Barça Porque me tiene que haber ganado Dos puntos más que el Barça O haber marcado un gol en el Clásico Si hubiésemos marcado un gol en el Clásico El Barça tendría uno menos Nosotros dos más Por tanto ahí ya No habría discusión de diferencia de goles Ni de nada Miro con Haaland Haaland Bueno, 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 bueno Nada, a ver chavales Está muy bien que marquéis cinco goles a la Huesca Pero Y al Valencia Y al Barça Pero cinco minutos sesenta y seis De partido ataca al Huesca Despeja de Lid La toca en Mbappé de cara Este Mbappé Quiere delantero central La verdad que bastante fino Juega Trent con Haaland ¿Hido falta? Diría que sí Y sí, efectivamente Ha sido falta Creo que está un poco lejos Está por todo bastante centrado Sinceramente No creo que vaya a marcar Porque está por todo bastante centrado Está por todo bastante centrado Era una falta lejana Era difícil Bueno, vamos a hacer cambios Mbappé Tómate Tómate un descanso Mbappé Que salga Hoy Arzabal al campo No sé si va a hacer algo Pero bueno, que salga al campo Salga a Kubo también Y que salga Renato Sánchez Y voy a meter a Hoy Arzabal aquí En posición de media punta Rodrigo delantero Como la libertad Como estaba jugando Mbappé ¿Te acuerdas en final de 19 Que tuviste que dejar un vídeo a medias Porque te dolía el estómago? No Sí recuerdo No, la verdad que no recuerdo ese vídeo Que tuve que dejar a medias Pero sí recuerdo El año pasado Hacer un directo de Football Manager Y Tener que dejar el directo Porque estaba aceleradísimo Me dolía Me dolía el pecho Me dolía el pecho Eran gases Me di cuenta después de que eran gases Pero en principio me asusté Porque joder Es que me duele el pecho Tengo aquí presión en el pecho Y tuve que dejar el directo De Football Manager Eso pasó el año pasado Creo que es un directo que después morré Pues sí, William Puede que sea más interesante Esta táctica Pues sí Mira, si acabo ganando la liga Igual le damos continuidad a esta táctica Todo el mundo comentando en ese vídeo Que te habían muerto ¡Suscríbete al canal!